Interesante promoción de Gallagro Máquinas Agrícolas para la siembra de maíz. Para facilitar la actualización de tecnología utilizada en la siembra, Brevan Semillas otorga importantes descuentos que alcanzan al cambio de tecnología en sembradoras usadas y a la compra de sembradoras nuevas con distribuidores Magic Sem de Matermac. La verdad que estamos muy contentos con la gente de Brevan. Pudimos lograr un contrato donde va a nivel nacional se van a bonificar 50.000 bolsas. Es decir, hoy comprando un equipo Matermac en cualquier parte del país, presentando una factura donde hacen una reforma en una máquina usada, eso se presenta en Brevan y Brevan a cualquier cliente que compre le va a bonificar 20 dólares cada bolsa. No importa la cantidad de bolsa, sí la bolsa tiene que ser no calibrada, ¿no? Porque la idea es que ya van a ahorrar una plata por comprar una bolsa no calibrada, que calibrada, hay una diferencia en eso, y la no calibrada se puede sembrar con equipos neumáticos. La idea es que la gente pueda empezar a adquirir eso, va a tener doble beneficio, va a tener el beneficio de comprar una bolsa más barata porque la no calibrada de la calibrada ya tiene una diferencia bastante, y a su vez, sobre esa no calibrada, va a tener un descuento de 20 dólares por bolsa. Nosotros tenemos, así a promedio, en un productor de 1.000 hectáreas, el equipo lo paga en un año, de 500 lo paga en dos, y bueno, de 300 hectáreas le va a replicar ahí, habría que sacar algunos números, pero puede llegar a 3 años. Habría que ver, porque yo lo que no tengo es sacado la diferencia entre calibrado y no calibrado, la diferencia de plata, que no la estamos contemplando, pero debe haber unos 10 dólares capaz que, o más. Nosotros el año pasado fue el prototipo, digamos, de este con Breván, y la verdad que nos fue muy bien. El año pasado hicimos 10.000 bolsas, fueron alrededor de, no sé, unas 15 máquinas más o menos, y no calculo que se pudieron hacer con esa promoción. Hoy vamos a estar triplicando, cuatriplicando, así que la verdad que para nosotros es una satisfacción, y siempre que se le pueda acercar algo al cliente, que lo ayude a mejorar su máquina y todo eso, nos pone contentos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.